¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas al canal, un día más. En primer lugar os tengo que pedir disculpas porque quería grabar algún vídeo este fin de semana y subirlo, pero me ha sido totalmente imposible. No he podido grabar, no he podido subir nada, entonces bueno, os pido disculpas en primer lugar porque he estado desaparecida, pero bueno, ya estoy aquí. Con un vídeo sobre productos que no volvería a comprar y nada, voy a empezar con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, el primer producto que no volvería a comprar es esta máscara de pestañas, es la Multi Action de Essence. No me gusta nada, son muy baratitas la verdad, las máscaras de Essence cuestan todas alrededor de 3€ y bueno, este es el cepillo que tiene la Multi Action. Multi Action, False Lashes, Máscara. Bueno, de False Lashes, de pestañas postizas no tienen nada, la verdad. A mí no me gusta, no me las separa bien, no me las alarga, me las apelmaza y no me gusta esta máscara de pestañas, por tanto no la volveré a comprar. Ya os digo que es muy baratita, pero no me gusta. En general no me suelen hacer mucha gracia las máscaras de Essence, todavía no he probado ninguna que diga, pues sí, me gusta o sí, esta me viene bien. No me gustan demasiado, entonces por el momento no creo que vuelva a comprar ninguna máscara de Essence, ¿vale? Bueno, siguiente producto que no volvería a comprar es este eyeliner de Bourjois, el pincel liner, 16 horas. Bueno, de este producto tengo una ventaja y es que dura muchísimo, la verdad es que cumple lo que promete las 16 horas de duración, pero lo que no me gusta absolutamente nada es el pincel. Uy, me acabo de manchar creo. Es el pincel porque no se maneja nada bien, encima se despelucha, no sé si veréis que tiene pelos por ahí despeluchados. Es de brocha, es de pelito y no me gusta, no sé manejarlo. Bueno, sé manejarlo pero no me va bien. La verdad, prefiero los típicos de punta de rotulador o de fieltro o así que son duras a esto, porque esto la verdad es que no me salen las líneas como quiero y no me gusta. Me costó encima bastante caro, cogí una promoción de 3 productos por 2 en el corte inglés, pero no, no me merece la pena, por lo tanto no lo volveré a comprar. Además era bastante cariño, no sé si valía 10 euros o algo así, o sea que ya les vale. Y eso, este es el segundo producto que no volvería a comprar, ¿vale? El tercer producto que no volvería a comprar son estos algodones con acetona, que son de Basic, de Schlecker. Y bueno, la verdad es que me gustó la idea de poder llevar aquí ya los algodones impregnados en acetona y no tener que llevar de viaje, pues por ejemplo, el bote grande de acetona, los algodones y demás. Pero, ¿qué les pasa? Pues mira, la verdad es que huelen genial. Huelen, mira, vienen así, mira, vienen así, protegidos y tal. Huelen a fruta, como a zumo de fruta. Huelen muy bien, la verdad, pero son que a mí no me gustan absolutamente nada. Bueno, son así de finitos. Y además, cuesta, aparte de que cuesta un montonazo retirar el esmalte con estos, con estos algodones, dejan los dedos totalmente grasientos. Es una pasada y no me gusta absolutamente nada el tacto que dejan, no sé. Aparte de que les cuesta un monton quitar el esmalte y que deja super graso, pues eso, no me ha gustado. Pues igual te ha dado para quitarme una sola uña un minuto. O sea, que para las 10 uñas tardo 10 minutos, lo que hago con la acetona y con un algodón en 2 minutos y no me merece la pena. Me parece que, pues eso, que mancha un monton, deja todo super graso. Y bueno, por un euro, pues no es caro, pero no merecen la pena, entonces no los volveré a comprar. Ya os digo, los compré el ensleque, pero no me han gustado nada. Los bastaré, pero no los volveré a comprar nunca. Bueno, el siguiente producto es este lápiz para uñas. Es un lápiz blanco para pintarlas por dentro. Bueno, no me parece un sistema bueno, la verdad. Depende también del tipo de uña que tengáis. Si tenéis una uña muy transparente, muy finita, pues a lo mejor se os nota el blanco por fuera, pero a mí no me gusta, no me va bien. No creo que sea una buena opción para hacer de la manicura francesa. Me parece además bastante, no sé, bastante cochino llevar la uña pintada por dentro porque al final luego se te mete, pues eso, suciedad y al final tienes esto pintado, no sé. Me parece un poco inútil, la verdad. Lo tengo desde hace bastantes años y, bueno, lo he encontrado antes y la verdad es que he dicho, pues este producto, que lo tengo prácticamente entero, como veis, lo voy a sacar en un vídeo porque yo creo que va a ser para lo único que me va a servir. No vale para nada, la verdad. No me gusta absolutamente nada y no lo volvería a comprar. Siguiente producto que no volvería a comprar es este pulidor de uñas que lo saqué hace poquito en un hall. Yo pensaba que era una lima tipo las 6 pasos de Essence, pero no, es únicamente un pulidor de uñas. Entonces me parece que está bastante incompleto, únicamente que sea un pulidor de uñas porque por 1,50€, no, 2€ que me costó, me compro las 6 pasos de Essence que me viene todas estas funciones y además me las puede limar bien. Entonces eso, este es de Bell, ya os digo, me costó 2€ o algo así, pero lo veo bastante incompleto y no lo volvería a comprar, lo utilizaré, pues sí, para pulir la parte superior de las uñas, pero creo que le faltaría, pues eso, una lima. Una lima para limar, para igualar, porque esto, pues sí, pues bueno, para pulir la uña está bien, pero si le falta la mitad de las funciones, pues no vale para nada. Entonces esta lima. Luego, otro producto que no volvería a comprar es este acondicionador de Fructis que ya lo tengo casi terminado, es el Luminomechas. ¿Y qué me pasa con este acondicionador? A mí, en general, me suelen gustar bastante los acondicionadores de Fructis. Pero, ¿sabéis lo que me pasa? Yo pensaba que no era el acondicionador. Bueno, total, yo me aplicaba el acondicionador, salía de la ducha y de repente me veía todo el cuerpo con shimmer. Todo el cuerpo, o sea, todos los hombros, los brazos, todo. Todo lleno de shimmer. Y yo pensaba, en un primer momento pensaba que sería el jabón de Hello Kitty de H&M y yo digo, va, pues seguramente que será esto. Pues no, es este acondicionador. Que se supone que tiene perla potenciadora del brillo y en realidad lo que es, es un shimmer que te deja todo el cuerpo y el pelo supongo lleno de shimmer. Y yo, si, ¿qué queréis que os diga? Si me voy a lavar el pelo y luego os hago de la ducha con el pelo más sucio de lo que lo tenía, pues no me hace mucha gracia. Encima no son baratos estos acondicionadores. Y esto de que ilumina, prolonga los contrastes, eh, cuidado, localizado, para cualquier color de base. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Que una brillantina te prolongue el color, yo no lo veo, la verdad. No, no me gusta, no lo volveré a comprar. Y bueno, yo os cuento mi opinión por si estáis pensando en comprarlo o algo. O deciros que os deja todo el cuerpo lleno de shimmer, que sí, que es muy bonito. Si fuera un gel, sí me gustaría, pero un champú, o sea, un acondicionador que me deje todo el cuerpo lleno de shimmer, no lo veo. Y bueno, el último producto, que no es un producto, es un productazo, son estas tenacillas de brown, eh, de Satin Hair Color. Bueno, pues eso, tiene aquí la pantallita y tal, para subir y bajar la intensidad. Y no me gustan absolutamente nada. Aparte de que me parecen muchísimo más incómodas de utilizar que las planchas habituales, eh, no me aguantan los rizos con ellas. Nada. O sea, no me aguantan, me lo puedo hacer y dentro de 5 minutos ya no tengo rizo. No me gustan absolutamente nada. Encima valen un pastón, no sé si valen 70, 80 euros. No, eh, no. Es muy difícil de manejar. Y eso, que no, que no me va nada bien. Se supone que sí que tiene iones o no sé qué, para dar brillo al cabello. A mí no me gustan y me gasté una pasta en este cacharro para encima no utilizarlo. Porque ya os digo, lo utilicé el fin de semana pasado y me hice los rizos y sí muy bonitos, pero al de 10 minutos ya no tenía rizos. Y tuve que volver a pasarme las planchas y no sé qué. Entonces es doble trabajo para nada. Por ello, estas tenacillas serían el último producto que no volvería a comprar. Y bueno, esto es todo. Estos son todos los productos que no volvería a comprar. Ya habéis visto mi opinión sobre ellos y nada. Que bueno, yo os cuento lo que pienso sobre ellos y luego vosotras, pues... Pues podéis hacer lo que vosotras queráis. Seguramente habrá productos que a vosotras sí os gusten o que sí os vengan bien. Pero bueno, yo os dejo mi opinión y espero que os sea útil. Y nada más. Me voy a grabar otro vídeo que ya que he estado sin grabar este fin de semana, pues bueno, voy a ir adelantando algo y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.